Esta mañana se encuentra con nosotros nuevamente el Ciguardado de First 5 LA para hablarnos del desarrollo del cerebro de los niños y la importancia de comenzar a ayudarlos dentro de los primeros 5 años. Muy buenos días Elsie, y esto es clave para todos los padres. Sí, claro, sabemos que el 85% del cerebro se desarrolla en los primeros 5 años, entonces hay que tomar cada oportunidad como padre o madre para aprovechar esos momentos de hablarles, de ponerles atención a lo que están diciendo, si es un sonido, una palabra, de tener esta clase de comunicación y habla con los niños. Y nunca es muy temprano para empezar a educarlos. No, nunca. Sabemos que antes de que pueden hablar, hacen sonidos, los están indicando que ya ponen atención a ciertas cosas, entonces hay que tomar esas oportunidades de hacer actividades que, por ejemplo, tienen repetición si estamos leyendo, cantando, jugando, de tener esa comunicación con ellos para que ellos puedan desarrollar las habilidades, por ejemplo, de matemáticas, de lenguaje, que puedan empezar a reflexionar y pensar. Y hay que recuerda que nosotros somos los primeros maestros, entonces esto es muy importante. Exacto. Es importante porque estamos enseñándoles que ellos pueden desarrollar ese cerebro y los podemos tener activos en cada momento, así que hay que tomar esos momentitos para hacer esas cositas que les ayudan en lo que van creciendo. Y para más información, ¿dónde pueden acudir los padres? Sí, para más consejos e ideas pueden enviar la palabra valiosos al 26262 o visiten a First 5LA en la dirección que aparece en la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias, Ceci Guardado de First 5LA. Usted padre ya tiene la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.